Muy buenas tardes Elena, pues nada, ya llegó el día, ya como tenemos aquí muchísimas personas que vienen a visitar a la gente experta en arte y en diseño y la verdad que estamos muy contentos porque hay una afluencia de público muy grande. Yo he estado hablando con el promotor, el director de la feria y le he dicho que este mes de noviembre, aunque parezca mentira, octubre-noviembre, pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno. ¿Por qué? Porque en Marbella sí, tenemos sol, playa, pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose, entonces la gente aprovecha para venir y gustar y ver y disfrutar de todo esto. El que no le gusta el arte, siempre hay cosas que le gustan. Además hay un bar que no puede venir y tomarse su cervecita o su cava o su vino, lo que quieran tomar. Es decir, muy contentos, la afluencia de público es muy grande, inauguramos ahora a las 7 dentro de nada, dentro de media hora y esto ya, como veis, está entrando mucha gente y muy contentos. Ha quedado muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, y espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de este evento de Marbella, que continuaremos con ello y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta final del año y después empezaremos el 2023 también. Digamos que el palacio de Ferias de Congreso de Marbella, Adolfo Suárez, apuesta siempre por la cultura, en este caso por el diseño y por todo lo que es el lujo, el glamour y demás. Es decir, que ahora mismo tenemos una feria súper importante, que es una feria de diseño, que será importantísima para la ciudad. Aquí tenemos una persona que ha apostado totalmente por Marbella, ella lleva conmigo trabajando ya un par de años, luchando para conseguirlo, ya la ha conseguido, y no solamente que la ha conseguido para el año 2021, si ya la ha conseguido para cinco años más. Es decir, que tenemos feria, tenemos, sí, es una primicia, pero lo tiene conseguido ya, ella es una mujer luchadora, es una mujer que tiene una fuerza y sabe estar y lucha, es una luchadora. Yo creo que duerme poco, porque está trabajando, ahora mismo está trabajando, y la verdad que yo me siento muy orgulloso con, puesto que el protocolo COVID-19 está al 100%, sí, se controla todo, en todos los sentidos, gracias a Dios, gracias a Dios, repito, estamos saliendo, ya no tenemos, como antiguamente que teníamos el 25%, después el 50%, ahora ya tenemos el 75%, es decir, que está todo bajo control, tenemos todo el tema de geles, de mascarilla, de no sé qué, tal, es decir, que el protocolo COVID-19 sin problema, es decir, que ahora mismo, pues el Palacio de Feria y Congresos tiene ya la bandera de safe tourism, de turismo seguro, entonces, pues, estamos al 100% trabajando con la seguridad y con el COVID-19. Aquí no había ni un solo contagio, también te lo puedo decir. Muy bien, Elena, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí. Yo me recompré el día 1 de septiembre al trabajo, porque he estado unos días que estuve enfermo, y bueno, ya estoy bien, en forma y trabajando. Tenemos, he sacado, digamos, los congresos más importantes que tenemos para, de aquí a final de año, ¿vale? Hay muchísimo, diariamente hay muchas cosas más, pero he cogido lo más relevante y lo más importante para de aquí a final de año. Los eventos más importantes son 18 congresos en total, hay unos 18, 19 o 20 congresos en total, y empezamos el día 9 de septiembre, este es viernes, el viernes día 9, empezamos con el concierto de Brothers, y después el día 15 de septiembre tenemos un concierto benéfico en favor de Ucrania. Se está haciendo muchas cosas a favor de Ucrania, aquí dentro del Palacio de Feria y Congresos, y luego tenemos la feria de diseño, que es del 22 al 28 de septiembre, la primera de la feria, porque tenemos dos ferias de arte y diseño. La primera quizá ya, ¿no? Ahora mismo están montando la parte de arriba, 3.200 metros cuadrados, que están montando todos los expositores y demás. Y esta es Design Week Marbella, en la sala de exposiciones. Esta es del 22 al 28 de septiembre. Aparte de todos los eventos que hay, pueden hacer una visita virtual, también, que la hemos grabado con drones y todo esto, y se puede hacer una visita virtual dentro del Palacio para ver las salas que tenemos, cómo son y demás. Además, aparezco yo, digamos, presentando el Palacio de Feria y Congresos, y la verdad que tenemos la web también se ha cambiado, nueva, también nueva, digamos, todo se está haciendo nuevo. Y, como bien sabéis, el hall y pre-hall lo tenemos también con arte, porque para tener las paredes vacías, pues, prefiero tener arte, que ni pagan ellos ni nosotros cobramos. A mí me pagan, digamos, en tener arte y toda la gente pueda ver lo que hay. De vez en cuando cambiamos de artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!